Si no has podido ir al supermercado por las largas filas que hay y pues no has podido salir de tu casa y te quedan coditos, te queda una latita de atún o dos y te queda, mira, salsa de tomate esa de las habichuelas un poquito de ketchup, vamos a estar haciendo como si fuese un antipasto pero con coditos una delicia con ingredientes que tenemos en nuestra casa Arrancamos por acá en un sartén agregando un poquito de aceite y arrancamos con un poco de cebolla bien picadita a sofreír Seguimos con pimiento rojo, si los tienes enlatados no hay ningún problema, los podéis utilizar también Claro, le añadimos el toque criollo del sofrito para que lo de ese toque puertorriqueño Y seguimos sofriendo acá, ok Ya saben, receta sencilla, ahora que estamos lamentablemente en esta cuarentena Si tenemos coditos en nuestra casa, casi siempre hay cebollita, pimientos morrones También tenemos atún y el atún pues ya tu sabes, es un alimento que no es perecedero porque viene enlatado Podemos hacer recetas deliciosas como esta O esta misma receta, solamente añadirle el atún y no ponerle la pasta y tenemos un antipasto para acompañar con galletitas y demás Tenemos acá con la aceituna que no puede faltar para esta receta que queda deliciosa Agregamos ahora la salsa de tomate, media taza mis amigos, ok Esto hay que cocinarlo un ratito aquí para que vaya botando el ácido, verdad y no quede tan fuerte Vamos a ir cocinando a la temperatura alta y le damos un toque dulcecito con la ketchup Que de esto utilizamos un cuarto de taza y la combinación de ambas sabe deliciosa También hay que cocinarla un poquito para que vaya botando el ácido Pero tenemos un poquito, yo les diría que un cuarto de taza del mismo agua Mirad el midón, como sale, donde cocinamos la pasta, o sea los coditos En este momento agregamos media libra, o sea medio paquete de los coditos Y el atún, vamos a añadir el atún por acá Que ya tu sabes que está cocido Venimos acá y tenemos dos latas para medio paquete, o sea media libra de coditos Bajamos temperatura acá, terminamos de agregar el restante de la pasta Y tenemos una comida rápida y deliciosa, por supuesto hay ligera Si tienes un poquito de cilantro le podrías añadir en este momento Ya prácticamente se cocinó lo suficiente la salsa como para botar todo el ácido Adicional a que el ketchup, verdad, por supuesto le da ese toquecito dulcecito Y contrarresta el sabor del ácido Pero ya esto prácticamente está, esto te da por lo menos para tres personas Depende como comas, pues de dos a tres personas Sencillamente lo colocamos en el plato Nuestros coditos, mis queridos amigos Con atún en salsita de tomate parecida al antipasto Para que disfruten todos en familia No tengas que salir de tu casa Aquí lo tenemos, mira que delicia Y así que espero que lo hagas en tu casa ¡Gracias!